Música Que nada es verdad y que todo siempre se termina Nada es para siempre Cambia las luces y cambia el sol Solo queda la historia que no funciona O sea, se pierde una promesa y explota de nuevo En el viento se vuelve a un desacuerdo Jesús, Jesús, un propio hombre La gracia de ese mundo Y por fuera de mi mundo Música Música Se escorre en los caminos Y grita otra vez Solo ella se escucha Y nadie la ve Y descubre que todos los de ayer Ando en vos, voy a esperar Música 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 Música